Hace 10 años arrancó el programa Todos al Parque y se pensaba y se reía en el programa porque decían, parque que inauguren se lo van a robar todito y no van a durar. El primero fue el Subisalcedo, el segundo gran parque fue la nieve y de ahí corrió Carrera y terminamos en la Chinita, en lo que decían algunos el barrio más peligroso y vayan a ver el parque Ernesto Magaula, cómo está de mantenido el parque de las nieves o el parque Subisalcedo. Están igual de hermosos que el primer día. ¿Por qué? Porque los barranquilleros se dieron cuenta que esta es su casa también. Así que niños, jóvenes y adultos, desde hoy, mis queridos vecinos, el parque de Bellarena es una extensión del patio de su casa. Cuídenlo, quédanlo, porque nosotros lo vamos a mantener con ustedes, pero necesitamos de este y de su ayuda, el de ustedes a partir de hoy. Así que este parque, cuídenlo y aprovechenlo, porque con mucho cariño se lo entregamos hoy a la comunidad. Aquí queremos ver las comparsas de diciembre practicando para carnavales. Aquí queremos ver a las escuelas de formación deportiva enseñando a nuestros niños. Aquí queremos ver muchas novenas más en los diciembres y también los cumpleaños, los quinceañeros, los bautizos y tantas cosas hermosas de la comunidad. Aquí queremos ver los sábados, los domingos y los viernes en la noche a la comunidad congregada. ¿Y eso saben qué significa? Con esta luz y con este poco de gente, que los bandidos se quedan sin espacio. Que ya por estas calles sabrán que no se puede transitar, porque este espacio hoy lo recupera la comunidad y lo pierden los viciosos. Ellos tendrán que buscar otros espacios, porque donde llegue a un parque, llegue a la luz, la esperanza y el espacio en comunidad.